Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscan y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. En este Update vamos a conversar con la doctora María Alejandra Chaurán, ella es gastroenteróloga y es que necesitamos tener presente esos datos sobre la gastritis. ¿Qué es la gastritis? ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Cómo podemos gestionarla, prevenirla para tener más salud? Update Doctora, bienvenida a este espacio. Cuéntenos esas cosas que debemos saber sobre la gastritis. Bueno, tres datos importantes que debemos saber de la gastritis. Primero, ¿la gastritis siempre duele? La respuesta es no. La gastritis puede ser una patología que curse con síntomas indirectos como distensión abdominal, sensación de llenura, saciedad precoz, sin dolor. Y eso no significa que no tengas gastritis, pues la gastritis es un diagnóstico realmente endoscópico y a través de la biopsia, o sea, histológico. Que, de acuerdo a estos síntomas, entonces deberíamos acudir al gastroenterólogo para hacer el diagnóstico correcto. Porque pueden haber otras patologías asociadas que no sean exactamente gastritis, como pancreatitis o cálculos en la vesícula, y pueden confundirse y podemos caer en un error de automedicación. Otro aspecto importante de la gastritis es si se cura o no. ¿Ok? Existen varios tipos de gastritis. Tenemos la gastritis aguda que ocurre en determinadas circunstancias, como por ejemplo en hospitalización, cuando los pacientes reciben antibiótico-terapia, cuando tienen una quemadura y se exponen a una dosis muy alta de analgésicos. Esa sería la aguda, o sea, que se resuelve en un plazo corto. ¿Ok? Pero la crónica sí ya pasa a formar parte de una condición orgánica con crisis o no. Si un paciente con gastritis crónica no siempre va a tener dolor, va a tener periodos de mejoría y de acuerdo a su alimentación, pues va a presentar esta sintomatología característica que es el dolor. Otro dato importante en la gastritis, el exceso de uso de protectores gástricos puede aseverar la gastritis. No es curativo, es un medicamento para mejorar, pero si excedemos la dosis y el uso prolongado, la mucosa gástrica puede tener un daño que se llamaría atrofia, o sea, porque las glándulas dejan de secretar el ácido normal y entonces damos pie a un medio apto para la deformidad de las células, de las glándulas gástricas como tal y esto puede ocasionar una gastritis atrópica. Claro, y es que yo no entiendo por qué hay gente que consume a diario, una vez que se levanta, un protector gástrico. En algún momento tuvo una patología gastrointestinal y se sintió bien con el protector gástrico, entonces para siempre lo toman. Entonces la respuesta es no debe utilizarlo, por favor, solamente bajo estricta supervisión médica cuando su organismo, su estómago lo requiera para poder sanar cualquier tipo de patología gastrointestinal. Ahora bien, doctora, vamos a hablar de esos alimentos o bebidas que yo debo evitar una vez que tengo gastritis o tengo ese malestar estomacal. Hay unos más irritativos de otros. ¿Cuáles serían? Sí, el primero, el más importante sería aquel alimento que contenga grasas saturadas. Entiéndase como grasas saturadas, coloquialmente como las grasas malas, aquellas grasas que provienen de frituras, de los quesos, del tocino, de las salsas como salsa de tomate, mostaza, mayonesa, básicamente eso. En cuanto a las grasas saturadas, sería el alimento más dañino dentro del espectro de la gastritis. Otro de los alimentos sería, pues, los enlatados. Los enlatados tienen muchas sustancias que irritan la mucosa gástrica. Aquellas bebidas carbonatadas, como por ejemplo los refrescos o todo aquello que contenga, que sea gasificado, ¿ok? Eso aumenta la secreción de ácido gástrico en un periodo de 20 minutos, ¿ok? Por lo cual puede ocasionar una búlcera en unas cuantas horas. Otro de los alimentos en los que hago énfasis es el grupo de alimentos que pertenecen a los lácteos. Existe un mito con respecto al consumo de lácteos. Algunos pacientes dicen, bueno, yo me tomo un poquito de leche y mejoran los síntomas. Esa mejoría es temporal. Es una mejoría pasajera, ¿ok? Porque genera un periodo de acalmia y luego existe una reacción como un efecto rebote en cuanto a la producción de ácido a nivel gástrico y aumenta de manera exponencial y genera dolor, distensión, gases y puede generar una crisis dentro de la gastritis. Existe una tendencia a indicar, por ejemplo, lácteos con menor porcentaje de grasa. Sin embargo, yo no lo recomiendo en lo absoluto, ni siquiera por los probióticos, Adriana. Ese es otro mito. Obtener los probióticos de los lácteos. El lácteo en sí no es un alimento que se procesa de manera fácil, ¿ok? Entonces, si yo no proceso bien el lácteo y mi estómago ya tiene una condición inflamatoria, este alimento, independientemente de que contenga probióticos, va a contener ácido, grasa, más el probiótico y ese probiótico lo podemos obtener de otros alimentos, ¿ok? Eso sería el grupo de alimentos básico porque con respecto a los cítricos, eso es mientras el paciente está en crisis, pero como tal no hay una contraindicación perenne con respecto a los alimentos cítricos. Mientras el paciente no está en crisis, puede consumir jugo de fresa, durazno o algún otro producto cítrico sin ningún problema. Sí, mandarina, naranja. De hecho, entonces es un mito que dice que si consume mucho cítrico le da gastritis. ¿Es mito o realidad? Mito. Es un mito, totalmente. Es un mito, sí. Sí, hay personas que dicen, ay, si aguantas mucha hambre eso te produce gastritis porque entonces el estómago se va consumiendo allí todo lo que queda. ¿Mito o realidad? Es una realidad. Es una realidad. Nuestro organismo está programado para recibir alimentos a determinadas horas. Entonces no estamos listos para ayunar de manera prolongada. O sea, debemos consumir alimentos en la mañana porque si no lo hacemos estaríamos forzando el páncreas, estaría alterándose nuestra microbiota intestinal y estaría libre el ácido gástrico para inflamar la mucosa. ¿Ok? Entonces eso es una realidad. Eso sería con respecto al desayuno, pero en general debemos comer a las horas. Siempre recomiendo el desayuno antes de las 9 de la mañana, el almuerzo de 11 a 2 y la cena de 5 a 7 y un reposo de al menos una hora posterior a haber ingerido alimentos. Esta es una tendencia actual, pero realmente es una práctica milenaria conectarse de manera consciente con cada momento. Y en este caso hablaríamos de la alimentación, que es muy importante centrarse cuando estamos comiendo, Adri. O sea, la comida, el acto de comer debe ser sagrado. Debe haber una disposición absoluta en el momento de la alimentación para que tu organismo y el tracto digestivo, por supuesto, esté alineado con el proceso de digestión que tanta energía requiere. Y para una digestión correcta, para una motilidad y una absorción correcta de los nutrientes. Yo estoy completamente de acuerdo, doctora. De hecho, para mí es sagrado a la hora de comer. Yo amo comer. Y soy religiosa con cada una de las comidas. Por eso creo que no me he dado gastritis. No sé lo que es. No he sentido ningún tipo de síntoma de nivel de gastritis porque soy con eso hasta las meriendas. Todos los respetos. Si no, me pongo de mal humor. No, es que eres el tipo de personas que estás muy conectada con la naturaleza, con aprovechar cada momento. Entonces, de eso se trata. Pero para las personas debería ser algo natural, algo normal. O sea, que comer sentado, sin el móvil, sin el televisor, hoy en día se ha determinado que es tan importante hasta comer en buena compañía y que el espacio sea apto para comer. Por ejemplo, no comer en la oficina, por ejemplo, porque si es conectada quizá al computador, al trabajo, al celular, a documentos. Entonces no te centras en el proceso que amerita la alimentación. Me encanta. Lo vamos a dejar entonces como recomendación. Esa alimentación consciente, además llena de agradecimiento y es como cada bocado entra y va nutriendo tu cuerpo. Así como necesitamos nutrir nuestra mente con pensamientos positivos, con actitud positiva, nuestro cuerpo físico también nos necesita. Y parte vital es nuestro estómago, porque además las emociones se manejan y se canalizan a través del estómago. Por eso la comida a nivel físico y sistémico es importantísima para evitar esta gastritis. Tengo otro mito aquí o realidad, doctora. Dice que la gastritis es una inflamación. ¿Es cierto esto? Una inflamación no, una infección. No, no siempre. Es cierto que el 60% de la gastritis es ocasionada por la infección de una bacteria llamada el infobacter pylori. Es clasificada actualmente como uno de los 16 patógenos a nivel mundial, que son carcinógenos, o sea que te pueden generar cáncer cuando hay una evolución muy larga de esta gastritis, por eso debe ser tratada. Entonces la mayoría de las gastritis sí es a causa de una infección por el helicobacter pylori, pero el resto es por alimentación inadecuada, como lo comentamos hace rato, por la ingesta de analgésicos, o aquellos pacientes que son polimedicados, que tienen artritis, lupus, y consumen muchísimos medicamentos constantemente, o pacientes que son sometidos a cirugías mayores, por ejemplo, estos pacientes pueden presentar gastritis también, y no precisamente tiene que ser a causa de una infección. Entiendo. Bien, doctora, para cerrar este tema, ¿recomendaciones finales que quiera decir a todas las personas que están conectadas hoy con nosotras? Bueno, lo primero que quiero enfatizar es que no debemos acostumbrarnos al dolor. Sentir dolor o disconfort abdominal no debe formar parte de nuestro día a día. Merecemos sentirnos bien. Nuestro estado natural es sentirnos bien. En el tracto digestivo, como bien lo mencionaste, se forma al menos el 70% de la hormona de la felicidad, ¿ok? Para lo cual nuestra microbiota, o sea, los gérmenes que normalmente viven en el tracto digestivo, deben estar en equilibrio. Y si comemos mal, si no nos alimentamos a la hora, o si nos acostumbramos a manejar emociones negativas, que eso es importante detectarlo, y a veces no nos damos cuenta en el día a día, queriendo cumplir con una serie de tareas, y nos olvidamos un poco de nuestro organismo. Entonces, mi recomendación es esa. O sea, hay que atender nuestro organismo. Como las señales de alarma pueden quizá hasta hacernos partícipes de ese proceso patológico sin darnos cuenta, ¿ok? Entonces, comer a las horas, no acostumbrarnos a sentirnos mal, y parte de ello, como lo dije al principio, no siempre se va a manifestar la gastritis con dolor. Muchas veces, gases, sensación de llenura, o aumento de la circunferencia abdominal, es un signo de gastritis. Perfecto. Estaremos atentas entonces, doctora. Gracias por su tiempo, por estas dosis de sabiduría, porque prevenir para nosotros siempre va a ser sumar vida. Vamos a dejarnos sus coordenadas. ¿Cómo hacen las personas para ubicarla, para contactarla? Por Instagram, igualmente, estamos como BioAstrogen. Perfecto. Gracias, doctora, y gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Y nos vemos en un próximo episodio. La invitación de siempre es a sonreír y ser feliz, porque la vida es hoy. Chao, chao, doctora. Este espacio fue presentado por Satelka, Dermatricia Fresh, Automercado de Leite, Grooming Time. Update. Update.